Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video en el canal Hoy vamos a jugar Car Right Around No sé inglés, pero bueno No sé ni qué dije Vamos a darle Carga, carga Por favor, que cargue Ya va cargando ¡Listo! Yo ya lo había jugado Antes Porque yo ya tengo el cero Vamos a explotar Tengo el carrito Sí, porque voy solito No tengo nada Quiero llegar al final Con permiso pelotonciro Van a chocar, ¿no? No me digas que se va a parar Sí van a chocar ¿Sí o no? ¿Por qué a mí, manito? Ah, buena Gracias Gracias Vámonos, apúrate Apúrate Que te explote el coche Bueno, vamos Apúrate Ahí viene Ahí viene Me voy a matar Ay, perdón Por eso Por eso Por eso Por eso Por eso Por eso No, es que si me muevo No, es que aco Ahh, me voy a entrar Hora No, es que aco No, es que aco No, es que aco ¡Eh! ¡Eh! ¡Mi coche, boludo! Mi coche Espérame Voy a explodarlo ¡Épico! ¡No explodas! Espérate, espérate ¡Corre! Ok, me voy a sacrificar, hermanos ¡Vamos a llegar! Pero aquí ya no me importa nada ¡Vámonos! ¡Vámonos de pies! Bueno Voy a grabar un otro juego ¡Bye, bye!